...agosto y hasta el 14 de septiembre, está abierta la inscripción para el programa Docente Acreditado, que apunta a maestros y profesores que quieran obtener un reconocimiento universitario de su formación. La iniciativa del Ministerio de Educación y Cultura se enmarca en el proceso de transformación educativa que está implementándose este año. Quienes se inscriban realizarán una prueba en diciembre a nivel nacional que valorará sus habilidades en matemática, comprensión lectora y escritura. Entre otros asuntos, para hablar de este tema y otros recibimos. Justamente al Ministro de Educación y Cultura, bienvenido. Bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, ¿cómo están? Muy bien. Antes de meternos en este tema, que es el de la invitación, es ineludible referirse al video que acabamos de ver en el Liceo 50 de Casabón, donde se mostraba que el Liceo se llueve y mucho. ¿Qué pasa, Silvio? A ver, lo primero que quiero aclarar, este es un tema de ANEP, no del Ministerio. No es para sacar el cuerpo, me gusta siempre aclararlo para que no se interprete como que quiero meterme en áreas que no me corresponden. Yo creo que hay que ser muy sinceros, hay problemas, hay problemas edilicios, hay problemas de mantenimiento, hay problemas de falta de equipos de apoyo, por ejemplo, como psicólogos, y está bien que eso se señale y está bien, como se está haciendo, que se trabaje para ir superándolos. Uno podría decir, bueno, estos problemas no son de hoy, ni de los últimos dos años, estos problemas se vienen arrastrando desde hace años, puede llamar un poco la atención que ahora estén tan en la agenda, de manera tan notable, cuando podría haber pasado lo mismo hace unos años, pero no importa. Yo creo que no hay que minimizar, no hay que negar que eso existe y hay que trabajar mucho, hay que trabajar mucho para tratar de salir de esa situación. Eso supone invertir, pero eso supone también cambiar el funcionamiento de los centros de estudio. Hay mucho dato en el mundo que muestra que el modo en que se organizan las comunidades educativas tiene una influencia enorme sobre el estado de los locales. Si yo no me siento parte, si yo voy a un liceo como de visita porque no hay nada en el funcionamiento de ese liceo que me haga sentir miembro de una comunidad, si yo estoy más o menos de paso, es probable que sea menos cuidadoso que si siento eso como algo que es parte de mi vida y un lugar al que yo pertenezco. Esto no es algo que pase solo en Uruguay, esto es algo que pasa en el mundo. Esto creo que sí hay que trabajar en las dos pistas, hacer esfuerzos para mejorar muchos problemas que efectivamente existen y pensar también, hay los centros Espino, las son un poco la punta de lanza, nuevas maneras de organizar el funcionamiento de los centros de estudio que ayuden a que esto pase menos. Ahora, los centros de estudio, como veíamos recién, el de Cazabó no es el único, con problemas edilicios, ¿hay dinero como para solucionarlo en el corto plazo? Bueno, ANEP gasta mucho dinero en esta materia, evidentemente todavía no es suficiente, si fuera suficiente no hubiera ninguno de estos problemas. Lo que sí puedo decir es que hay una conciencia muy grande de las autoridades de ANEP respecto de estos problemas y una sensibilidad muy grande y que se están haciendo esfuerzos importantes para aumentar la velocidad con la que estos problemas se van solucionando. Es interesante el espíritu de querer formar parte de una comunidad, pero es muy difícil llevarlo a cabo cuando el liceo, cuando están en estas condiciones, expulsan a los estudiantes de alguna manera. Uno no se puede sentir parte de una comunidad cuando se llueve el salón, el baño está roto, no funciona la electricidad, los vidrios y las ventanas están todas quebradas. Es verdad, y eso pasa en algunos, no en todos, hay muchos que están muy bien. Ahora, uno tampoco puede sentirse parte de una comunidad si los docentes cambian todos los años y cada vez que uno llega es como si llegara un nuevo porque no conoce a los docentes y al equipo de dirección que se va a hacer cargo y eso también influye. Por eso decía, tenemos que hacer las dos cosas. Hay que trabajar en la parte material, en los ladrillos, en las ventanas, en las cañerías y hay que trabajar en el modo en que se organiza el funcionamiento de los centros educativos. Hablemos de, esperemos que se solucione la situación del liceo 50 y los que están en igual situación, hablemos del programa docente acreditado. ¿Qué importancia tiene para el gobierno que se ponga en práctica esto de esta prueba para que los docentes puedan acceder a un título universitario? La importancia es mucha, este es un viejo reclamo de los docentes y hace años que se vienen haciendo intentos. Recordemos que durante los gobiernos de Frente Amplio se hicieron tres intentos que no tuvieron éxito de ir hacia una formación docente universitaria. Yo creo que eso es una buena noticia porque quiere decir que los uruguayos estamos todos de acuerdo en la meta, en el lugar al que queremos llegar. Eventualmente tenemos discrepancias acerca de cómo llegar. Pero esas son, a ver, en las sociedades democráticas siempre hay discrepancias. Las discrepancias complicadas son cuando uno quiere ir para ahí y el otro quiere ir para ahí. Cuando hay diferencias profundas en los objetivos, en los lugares a donde se puede llegar. Acá felizmente en este caso no es eso lo que ocurre. Estamos todos de acuerdo en avanzar hacia una formación docente universitaria. Puede haber discrepancias acerca del cómo y esas discrepancias en una democracia las resuelve la gente votando, como votó en las últimas elecciones y como votó en el referéndum para la LUC. Esto de lo que se está hablando en estos días es parte de una cosa más amplia. Porque lo que realmente se está trabajando a fondo es una transformación de la formación inicial de los docentes, es decir, de esos cuatro años de formación al cabo de los cuales uno sale maestro o uno sale profesor de educación media. Estamos trabajando mucho en darle carácter universitario a esos estudios y eso incluye varias cosas, tres cosas fundamentales. Una es ciertas exigencias curriculares. Para que ese título de maestro o de profesor tenga el reconocimiento de carácter universitario, tienen que cumplirse cierto tiempo de formación en ciertas áreas que se consideran fundamentales. Lo segundo es la composición del cuerpo docente. Si ustedes quieren tener una formación que merezca el reconocimiento universitario, bueno, tienen que cumplir ciertos porcentajes de docentes con licenciatura, con maestría, con doctorado, como funciona habitualmente en los ámbitos universitarios. Y lo tercero es una prueba de acreditación final por la que van a tener que pasar esos estudiantes que hayan hecho cuatro años en un instituto magisterial, en un instituto de formación docente para educación media, cumpliendo todas estas condiciones. Acá no hay, como alguno dijo una vez, nada de regalar papelitos. Acá la idea es cuando un chico hizo cuatro años de formación docente en estas nuevas condiciones, entonces va a haber razones muy sólidas para reconocer el carácter universitario de ese título. Ahora, ¿qué pasaba? Si nos limitábamos a eso, íbamos a cometer injusticias. Es decir, un chiquilín que entrara a un instituto magisterial o al IPA este año iba a poder salir con un título de reconocimiento universitario, pero un docente que se tituló hace cinco años no. Y eso está mal. Eso sería generar una situación de tratamiento desigual entre los docentes. Entonces lo que se decidió fue dar también soluciones para los docentes ya titulados. Y ahí hay dos tipos de soluciones. Hay docentes que tienen un título de maestro, de profesor, que no es universitario, pero que después hicieron estudios universitarios. Por ejemplo, tienen una maestría o tienen un doctorado en educación. Esos docentes ya demostraron que son universitarios. Entonces vamos a abrir una ventana dentro de poco para que esos docentes presenten sus títulos de posgrado universitario y por esa sola razón automáticamente le vamos a reconocer el valor de título universitario de su título de grado. Ahora, después tenemos muchos docentes que tienen el título original, tienen un título de maestro, tienen un título de profesor de educación media, pero no tienen un posgrado universitario. ¿Qué vamos a hacer? ¿Le vamos a hacer de nuevo cuatro años que ya hicieron? Eso no estaría bien. Entonces, para eso se está aplicando esta prueba que se está lanzando ahora y que se está anunciando ahora. Alcanza con que se pase esa prueba para que se reconozca el título. Esto se parece a cosas que se hicieron antes, por ejemplo, en psicología. Hubo una época, sobre todo en los años de dictadura, que había gente que estudiaba psicología, básicamente en instituciones privadas, pero no tenía título universitario porque la carrera de psicología en la Universidad de República estaba cerrada. Y cuando volvió a la democracia teníamos un montón de gente que se había preocupado por formarse en psicología, pero no tenía un título que lo pusiera en las mismas condiciones que los demás profesionales. Entonces, se hizo todo un procedimiento que en aquel caso no fue mediante exámenes, fue mediante una comisión que estudió caso por caso la competencia notoria, los estudios realizados por esos psicólogos en institutos universitarios, y se les reconoció. Y por lo tanto se los habilitó para que pudieran trabajar como universitarios. Estas son situaciones típicas en momentos de transición, en los que uno tiene una solución completita para los que empiezan desde cero, pero después necesita soluciones más a medida para la gente que está en la transición, porque la idea no es perjudicarla, la idea es que todo el mundo... Y está la polémica, ¿no? Este último renglón, esta última solución para la transición, es la que no es aceptada o ha recibido críticas, tanto de los sindicatos como de la UDELAR, en el sentido que se entiende que sí, que la prueba no es suficiente o no es el mecanismo adecuado para acreditar la categoría universitaria. Insisto, eso lo zanjó la ciudadanía votando. Nosotros propusimos una estrategia, esa estrategia fue parte de la LUC, que fue aprobada por un parlamento democrático, después fue llevada al referéndum, y la mayoría absoluta de los uruguayos votando de manera directa, dijo, nos gusta este camino. Y así es como se resuelven las cosas. Lo que pasa es que lo hemos discutido mucho acá en el programa, para un lado y para el otro, es decir, la LUC era un paquete tan grande, y también el plebiscito, es decir, la cantidad de artículos impugnados era tan grande, que bueno, la gente en definitiva no me queda claro si conocía cada cosa que votó, tanto cuando votó el parlamento todo, o cuando se llevó a... Pero así no funciona la democracia, Leo, porque entonces también podríamos empezar a decir cuánta gente de los que votan las elecciones conoce los programas de los partidos que votan. Si nosotros aceptamos resolver las cosas mediante votación, la gente vota por las razones que quiere. Que es legal, que fue aprobado, eso está todo... Es más que legal, es el mejor mecanismo que hemos inventado hasta ahora. Los docentes que den esa prueba, ¿no? ¿Van a tener antes una instancia de preparación, o van a ser de formación, o simplemente va a ser la prueba? No, no se vienen haciendo cursos, se vienen ofreciendo cursos online... Pero no son obligatorios. No, pero el que quiere los hace, para los docentes y para estudiantes que ya están terminando la formación docente, y que también van a poder presentarse a la de este año, porque hay que haber egresado, y no les van a dar los plazos, pero sí a la que se va a hacer el año que viene. Y además, ¿sabés qué? Estamos teniendo un nivel de consultas y de inscripciones altísimo en los poquitos días que llevamos. Miles de docentes, miles literalmente, interesados en esta prueba, haciendo consultas, haciendo averiguaciones, e inscribiendo. ¿Se puede saber la cifra de gente ya notada? Estas que no las tengo ahora exactamente, pero estamos, si no me equivoco mal, en este momento va a arribar a los 3.000, una cosa así. Lo pongo entre paréntesis porque no tengo los últimos datos, pero así como hay algunas voces críticas, hay muchos docentes que están diciendo, a mí esto me parece bien, a mí esto me interesa, y lo están demostrando de la manera más contundente posible, que es presentándose. ¿Esto solo afecta a la parte formal de la carrera docente o el nuevo abordaje va a repercutir en última instancia en el alumnado, en la calidad de educación que reciben los estudiantes y si es así de qué manera? Bueno, ese es el objetivo final. Hay una cosa que se ha verificado en todo el mundo, con estudios de todas las maneras imaginables, y es que el factor que más influye en la calidad de los aprendizajes de los alumnos es la calidad de los docentes y la formación de los docentes. Y nosotros estamos haciendo esto justamente para mejorar esa calidad y para superar algunas cosas raras. Fíjense, Ceibal existe hace más de 15 años. El país cuando termine este periodo va a haber gastado una cifra en el orden de los mil millones de dólares en desarrollar Ceibal desde que nació, lo que es una cantidad de plata descomunal para un país como Uruguay. Ahora hoy, hasta ahora, uno podía hacer toda una carrera docente y terminarla sin tener prácticamente ninguna familiaridad con Ceibal. Y si el docente no estaba familiarizado con Ceibal, difícilmente lo iba a usar con sus alumnos, y por lo tanto difícilmente los alumnos iban a beneficiar de un montón de instrumentos muy interesantes que Ceibal está ofreciendo. Entonces, una de las cosas que estamos pidiendo ahora en este proceso es que el docente esté familiarizado con todos los instrumentos que ofrece Ceibal y con nociones básicas de pensamiento computacional. ¿Por qué? Porque esperamos que eso tenga el efecto de que cuando esos docentes se ejerzan, usen más los instrumentos de Ceibal. Y que los instrumentos de Ceibal... Ceibal tiene cosas que son fantásticas, como por ejemplo, y quiero aclarar, yo no quiero que todo se resuelva por computadoras, ni que todo se resuelva por inteligencia artificial, pero la tecnología aporta cosas muy valiosas. Por ejemplo, Ceibal tiene en matemáticas lo que se llama plataformas adaptativas. ¿Qué significa eso? Ceibal es una plataforma que las cosas que te muestran, los contenidos nuevos, los ejercicios que te ponen, dependen de lo que fueron tus respuestas anteriores. Porque no hay dos estudiantes iguales. Entonces, el sistema va detectando los puntos débiles que tiene el estudiante, los puntos en los que tiene que mejorar su aprendizaje, y le va dando más de eso, y le va poniendo más ejercicios de eso, y también los puntos fuertes, y le va dando más oportunidades de desarrollarse más en esa área. Eso quiere decir que uno puede arrancar con dos estudiantes sentados uno al lado del otro, los dos con la misma computadora adelante, con la misma pantalla, y 40 minutos después, esos estudiantes están haciendo no solo cosas diferentes, sino cosas adaptadas a sus necesidades y a sus posibilidades. Esos son instrumentos fantásticos. Tenemos que utilizarlos a fondo, los tenemos, los hemos desarrollado, los hemos adaptado, hemos pagado por todo eso. Entonces, bueno, docentes que estén más familiarizados con esos instrumentos, son seguramente docentes que van a hacer que los estudiantes puedan aprovecharse más de esas posibilidades que están ahí disponibles. Entonces, tu pregunta es muy importante porque señala lo que para nosotros es el centro. Los sistemas, a mí siempre me gusta decir eso, los sistemas educativos no existen para que las escuelas y liceos se abran todos los días, para que haya toda una estructura administrativa. Bueno, los sistemas educativos existen para que los alumnos aprendan. Ese es el objetivo fundamental. Y todo lo que hacemos tiene que apuntar en esa dirección. ¿Qué va a pasar con los docentes? Todos sabemos que hay un montón de docentes que dan clases sin haberse recibido, que con algunos años de IPA, por ejemplo, ya están habilitados para dar clases, y de hecho, muchas veces lo hacen toda la vida. ¿Esos docentes van a poder seguir trabajando bajo estas condiciones o sí o sí tienen que terminar la carrera o hacer esta prueba? Punto importante, todos los docentes van a seguir trabajando. Incluso los docentes que se presenten a la prueba y la pierdan, van a seguir trabajando. Lo que se va a hacer es darles apoyo e invitarlos a que se presenten nuevamente hasta que la salvan. Acá no está en cuestión ese aspecto. Ahora, tu pregunta, que señala una realidad que efectivamente existe, ayuda a explicar una cosa. El Ministerio de Educación no emite títulos. El Ministerio de Educación puede reconocer el carácter universitario de títulos emitidos por otros, como lo hace con las universidades privadas, como lo hace con la formación policial y militar. Entonces, el Ministerio no puede reconocerle a un docente que no tiene título un título que no existe. Ahí hay una coordinación con ANEP. ANEP empieza a desarrollar políticas para estimular a sus docentes a que terminen su formación y se titulen. Una vez que se titulen, perfectamente van a poder incorporarse a este mecanismo. Pero los que no tienen título, digamos, podrían seguir trabajando como siempre. No, no, no. Esto es muy gradual, es muy suave, es muy respetuoso de las condiciones de trabajo de los docentes. Acá no se trata de dar vuelta a la mesa y que todo quede patas arriba. Se trata de, en el fondo de todo, se trata de un proceso de mejora de la calidad. Bueno, pero en lo que dice Paula, tenemos un problema que es otro problema, no tiene que ver con la titulación, que es la cantidad de materias, de cursos, de grupos que están en manos de gente que no es docente, que no tiene título, y que los estatutos vigentes en materia de elección de horas permiten que las tomen estudiantes que a veces están en grados muy abajo en la carrera docente. Sí, sí, y nosotros estamos combatiendo eso. Por ejemplo, creamos una beca que es la beca que paga mejor en toda la historia de la formación docente para estudiantes de formación docente. ¿Por qué pasa eso? A veces la gente lo hace por descuidada o por mala. El chiquilín empieza a estudiar formación docente, tiene necesidad de generar algún ingreso, empieza a tomar algunas horas, después tiene necesidad de generar más ingresos porque se va a vivir con su pareja, por lo que sea, y casi sin darse cuenta, va dejando de estudiar y el tiempo que dedicaba a estudiar lo va tomando para enseñar. Entonces nosotros ahora estamos pagando y estamos distribuyendo una cantidad muy grande de becas, una cantidad respetable de plata para estudiantes de tercero y cuarto de formación docente, que es cuando más pasa esto. Para decirles, no te apures a empezar a trabajar. Nosotros te ayudamos económicamente para que esa necesidad de ingreso a corto plazo que tenés la puedas cubrir. Pero dedicate a estudiar. Y la contraparte de esto es que efectivamente se dediquen a estudiar. Entonces hay muchos lugares por los que hay que tener... ¿Cuánta gente está en este tipo de becas? Bueno, tenemos previsto dar muchísimas. Ahora hemos hecho una primera tanda que hay, no recuerdo la cifra, pero los cuantos cientos de becas que ya se están pagando y el año que viene va a dar muchas más. Pablo, recién comentaste que hubo tres intentos previos del Frente Amplio por transitar este recorrido de reconocimiento universitario de los docentes y sin embargo fallaron. ¿Por qué te parece que este primer intento que hace la coalición efectivamente es el que se va a concretar y los otros tres consecutivos no funcionaron? Porque aprendimos de los errores cometidos. Estudiamos muy bien por qué habían fallado esos intentos y decidimos seguir un camino que no nos obligara a pasar de nuevo por ahí. ¿Cuáles son esos errores? Bueno, son distintos. El primer error, el primer intento fue un capítulo de la Ley General de Educación del 2008 que incluyó todo un capítulo dedicado a un instituto universitario de formación docente que funcionaría en el marco de ANEP. Eso se aprobó en el Parlamento. Ahora, el problema es que todo ese capítulo era inconstitucional. Porque, miren, hay un principio básico que es importante entender. En el derecho privado todos nosotros podemos hacer lo que queramos menos aquello que la ley nos prohíbe. En el derecho público es al revés. Un organismo solo puede hacer aquello para lo que fue creado. Sus cometidos definen lo que puede hacer y lo que no. Es un sabio principio para evitar que ANCAP termine emitiendo moneda, que el Banco Central busque petróleo o cosas por el estilo. Bueno, ANEP no tiene entre sus cometidos emitir títulos universitarios. Bien. Y ese capítulo de la ley de educación del Frente Amplio de la ley de 2008 le encargaba a ese instituto emitir títulos universitarios. Los propios asesores jurídicos del gobierno de la época le dijeron no intenten aplicar esto. No intenten aplicar esto porque fue un error haberlo votado. Es inconstitucional. Esto pasó algo muy raro y es que todo ese capítulo de la ley de educación estuvo vigente entre el año 2008 y el momento en que se aprueba la LUC en 2020 pero todo funcionó como si no existiera. Primera cosa importante, primer aprendizaje importante, separemos bien lo que puede hacer cada órgano. ANEP no puede emitir títulos universitarios. El MEC puede reconocer títulos universitarios pero no emitirlos. Combinemos el trabajo de las dos instituciones. Para que ANEP emita los títulos y cumplida ciertas condiciones el MEC le reconozca el carácter universitario y ahí salvamos ese problema que se planteó. ¿Y la Universidad de Educación que es lo que básicamente gran parte del colectivo docente reclama? ¿Es inviable pensar en eso? Bueno, la Universidad de Educación fueron los últimos dos casos. de esos tres intentos. Ahí hubo dos frenos. A ver, crear una universidad pública es crear un ente autónomo. Para crear un ente autónomo hace falta una mayoría muy grande en el Parlamento. En el sistema político uruguayo no hay acuerdo acerca de qué forma de gobierno darle a la Universidad de la República. El Frente Amplio intentó avanzar dos veces con un modelo de co-gobierno que no era el que apoyaba a la oposición, no negoció y entonces no llegó a la mayoría parlamentaria especial que hacía falta para eso. Nosotros además no somos muy favorables de la Universidad de la Educación por otras razones. Lo que en Uruguay se llama Universidad de Educación es lo que en el mundo se llama Universidades Pedagógicas que existen en algunos países, no muchos, y la experiencia en general no es buena porque son universidades demasiado endogámicas, demasiado separadas del resto del sistema universitario donde todo es demasiado parecido y entonces los estudiantes todos hacen una experiencia muy similar y lo que nosotros precisamos para innovar en la educación es diversidad. Entonces nosotros preferimos un sistema donde haya varios que estén ofreciendo carreras de formación docente con niveles de calidad asegurados y que esa gente después se encuentre en una sala de profesores y traiga perfiles de formación distintos, experiencias distintas, sensibilidades diferentes porque eso va a ayudar a enriquecer. Por eso, por ejemplo, en este momento estamos trabajando fuerte para presentar en pocos días una nueva carrera de formación de docentes de educación media en arte que va a estar dada por las escuelas del Sodre que se están preparando para cumplir con los requisitos necesarios para el reconocimiento universitario y esos van a ser muchachos que se van a formar en arte estando en contacto con una orquesta sinfónica viendo cómo ensayan viendo cómo los músicos conservan sus instrumentos viendo al ballet nacional haciendo sus rutinas físicas ensayando sus coreografías viendo cómo funciona un gran teatro como es el Adela Reta del Sodre entonces van a recibir una formación con una proximidad con la actividad artística real muy distinta de la que ha habido hasta ahora y la idea es que eso se mezclen con otros y que todo eso se fertilice nosotros creemos en la diversidad con calidad cuando se logra diversidad con calidad es cuando surge la innovación y cuando surgen las mejoras Ahora en otra discusión paralela que ha habido estos días que es respecto a la cantidad de horas de filosofía en secundaria el otro día usted argumentaba que muchos docentes no comprenden textos elementales ahí lo aclaré hace poco esas fueron las declaraciones que hice después de una conferencia de prensa en la que estuvimos todo el tiempo hablando de los docentes todas las preguntas que me hicieron hasta ese momento los periodistas hablaban de los docentes un periodista me hace una pregunta y la primera vez yo dije docentes por estudiantes me trabuqué dejé una palabra por otra era estudiante estudiante para ustedes escuchan toda la declaración no tiene sentido la palabra docentes porque estoy hablando de los estudiantes lo que yo dije es lo que quise decir y dije una palabra por otra es que lo que si sabemos porque además está archi estudiado es que tenemos muchos estudiantes no docentes muchos estudiantes que tienen dificultades de comprensión lectora me importa aclararlo porque algunos hicieron mucho mucho ruido con esto lo que pasa es que era una declaración fuerte no puede pasar desapercibido ahora es una declaración que si la escuchas con atención y buena fe te das cuenta que dije una palabra por otra porque todo el razonamiento refiere a los estudiantes nosotros comentábamos la frase y habíamos dicho que probablemente hayas querido decir no sabes la cantidad de mensajes de whatsapp que recibí de gente diciendo no te preocupes estamos hablando de estudiantes pero incluso teniendo en cuenta que estabas hablando de estudiantes y no de docentes que es importante claro es diferente pero de todas formas no es como una falsa oposición porque está bien hay muchos alumnos que no pueden terminar de comprender un texto no hay que trabajar ahí sobre esos alumnos que no pueden comprender un texto pero no por eso recortar o quitar o bajar la cantidad de horas de una materia tan importante como filosofía tú lo sabes bien por tu formación yo dediqué mi vida por eso mismo soy un enamorado exacto no es una materia lo suficientemente importante como para jerarquizar la filosofía en primer lugar no estamos hablando de sacarla o no sacarla hay una diferencia de una hora en un año es todo lo que hay yo hice un razonamiento más general sobre eso miren hay una cosa muy importante en educación que se llama progresividad yo no puedo empezar la formación en matemáticas de un niño dándole ecuaciones de segundo grado eso no funciona no hay manera de que funcione yo no puedo dar una formación mínimamente seria en filosofía si un chico no es capaz de entender un texto que tenga un mínimo de densidad en su contenido y lamentablemente a ver ahí en el pasado lo hicimos hubo una época que los que llegaban a bachillerato a lo que entonces se llamaba preparatorios eran muy pocos y venían de familias muy cultas y muy formadas entonces ahí sí se podía hacer mucho porque porque las características de los estudiantes ya venían con fortalezas muy grandes después hubo años muy lindos en los que pudimos ampliar el acceso al mismo tiempo que se mantenían niveles de calidad hoy en día tenemos problemas de acceso y de calidad entonces mi punto es está muy bien que se enseñe filosofía y a mí me encantaría que la sensibilidad filosófica aumentara muchísimo entre los uruguayos pero tenemos que empezar por conseguir que desarrollen la comprensión lectora en la medida en que eso se haga por supuesto ahora eso se puede hacer sin grandes sacrificios e insisto toda esta discusión es por una hora es por una hora lo que creo es que no podemos dedicarnos a hacer grandes discursos sobre la importancia de la filosofía y el pensamiento crítico ignorando el dato fundamental de que una proporción enorme de los chiquilines no consigue entender un texto tenemos que hacernos cargo de ese problema pero eso es antes porque filosofía empieza en cuarto los niños deberían poder entender un texto un poquito antes de cuarto esa es la teoría ideal ahora qué pasa si me llega un chiquilín a cuarto y sigue teniendo dificultades de comprensión lectora de repente yo a un cuarto le saco un año de filosofía para reforzar su comprensión lectora para que aproveche mejor filosofía en quinto me parece que son y además estas cosas son dinámicas porque si llega a pasar como espero que pase que esos problemas de comprensión lectora queden atrás porque además no nos equivoquemos o no olvidemos estos problemas de comprensión lectora no pasan porque sí recordemos que hubo muchos años hace no tanto tiempo en la educación de este país en que las maestras no corregían la falta de ortografía porque se había establecido la teoría que lo importante era que los alumnos expresaran y no como y que la ortografía y la sintaxis no importaban y produjimos generaciones y generaciones de alumnos ¿eso está definitivamente en el pasado? eso está muy en retirada ahora muchos de los que ahora critican planteo como los que yo hago hace 10 o 15 años estaban defendiendo el asunto de no corregir la falta de ortografía y eso fue un error gravísimo ahora la buena la cara buena de esto es que estas cosas cambian y si nosotros durante un tiempo nos concentramos bastante en mejorar la comprensión lectora y la producción de textos en poco tiempo podemos tener una situación distinta las últimas pruebas arrojaron un retroceso leve producto de la pandemia en fin pero un retroceso leve por ahora no hay indicadores que estemos saliendo de estos problemas no ahí la buena noticia es retroceso leve en todo el mundo la pandemia generó dos efectos malos en la educación en todos los países de eso se mide uno es afectó la asistencia a clase bajo la asistencia a clase después de la pandemia viene costando recuperar las rutinas de asistencia a clase que existieron antes de la pandemia eso nos pasa a nosotros y eso pasa y a veces en proporciones mucho más graves en muchos otros países y lo segundo es que se deterioró la calidad de los aprendizajes las primeras pruebas que tenemos a mano indican que en Uruguay se deterioró menos que en otros países pero se deterioró y bueno nadie podía soñar con que la pandemia se terminaba y al día siguiente todo iba a estar igual que antes de la pandemia estamos todavía lidiando con esos efectos de una situación tremenda y excepcional que nos tocó vivir hay otro de los cuestionamientos bastante fuertes de los docentes incluso hay cartas y pedidos sobre el tema de astronomía que pasa a ser una materia optativa los docentes lo que señalan es que es una materia obviamente de gran importancia para la concepción del mundo como un aprendizaje importante para la formación obligatoria de los chiquilines ¿por qué se toma esa decisión? primero la decisión está en revisión no sé qué va a hacer ANEP finalmente en eso no es mi potestad ahora yo personalmente aplico el mismo razonamiento es bárbaro saber la astronomía y enriquece mucho ahora tengamos en cuenta que todas las pruebas indican que dos tercios de los chiquilines de 15 años no pueden resolver un problema matemático que se resuelve aplicando una regla de 3 entonces hablarle de las leyes de Kepler a alguien que no puede aplicar una regla de 3 es un poco raro entonces hay muchas maneras de resolver pero así da la sensación de que igualamos para abajo ¿no? o sea el problema no es ese el problema es que tenés un tiempo pedagógico limitado una cantidad de docentes limitada recursos limitados entonces a veces tenés que tomar decisiones decir bueno en este momento por un rato periodizo eso hay muchas maneras de hacerlo a mí una manera que me gusta mucho es me estoy metiendo en un tema que no es mío porque eso lo maneja NEP y no estoy diciendo que mañana se vaya a hacer eso estamos charlando en general sobre temas que son muy apasionantes a mí me gusta mucho la combinación de cursos obligatorios con cursos optativos entonces si tú demostraste que alcanzaste un nivel correcto satisfactorio de comprensión lectora entonces perfectamente podés tomar un curso de teatro ahora si yo todavía no alcancé ese curso de ese nivel de comprensión lectora de pronto tengo que hacer un curso más de idioma español para fortalecerme en ese aspecto para después poder tomar y eso hace que puedas ir variando los trayectos y las opciones con el objetivo que al final todos lleguen a una situación equivalente pero lo que no podemos hacer es quedarnos en la idealidad de lo que sería una formación una educación completa y perfecta y olvidarnos de la realidad que estamos enfrentando no tenemos que olvidar ninguna de las dos cosas tampoco tenemos que olvidar nuestros ideales de lo que tiene que ser una educación pero tenemos que administrar esa tensión que definitivamente existe La subsecretaria de Educación y Cultura dijo hace unos días que la reforma educativa era un proyecto largamente acarizado por Pablo da Silveira que lo estaba llevando adelante Robert Silva y que ella no tenía nada que ver y nada que comentar ¿Cómo tenemos que interpretar esa declaración? Dos cosas primero sí hay división de trabajo ella también se ocupa de cosas que tienen que ver con lo patrimonial por ejemplo en los que yo estoy muy poco al tanto así funcionan los equipos hay división de tareas lo que corregiría es la parte de Robert Silva que parece que en esas declaraciones que fuera simplemente un ejecutor de mis ideas creo que eso es un poco injusto con Robert no es así somos un equipo intercambiamos ideas respetamos mucho el área de especificidad de cada uno y esta no es una transformación educativa que tenga el nombre y apellido de una persona esto es el resultado de una cosa más colectiva ¿Y no hubiera sido importante la participación de una académica como Ana Ribeiro justamente en el diseño de una transformación educativa? tan importante como otras cosas en las que se dedica y son enormemente importantes creo que el principio básico no podemos estar todos en todos se aplica en todas las organizaciones seguro se aplica entre ustedes no podemos estar todos en todos no es más que eso ¿pero se le ofreció la posibilidad de participar en el diseño? más bien lo que hicimos fue desde el principio dividir tareas a ver Ana está al frente de muchos temas patrimoniales porque yo firmé las resoluciones que dicen eso o sea forma parte de una distribución de tareas que se definió muy al principio de la gestión ¿Quedaste conforme igualmente con esas declaraciones que hizo el semanario de búsqueda? ¿sabés lo que pasa? creo que hay como un intento de hiperinterpretación de palabras sueltas en las que yo no entro es el punto de vista muy respetable de la subsecretaria y no creo a veces después se agrega un titular medio llamativo y eso no me parece que esté diciendo nada muy muy tremendo Pablo da Silveira Ministro de Educación y Cultura muchas gracias por haber venido muchas gracias muy amable muchas gracias un gusto por este rato y como siempre gracias por dedicarle tiempo a un tema tan importante como la educación muchas gracias nosotros vamos a ir ahora